Llegando a la ciudad de Rome, en Nueva York, con una maquinita que cargué ayer en un patio de la misma empresa de Contrans, y tenía la cita de llenar para descargar, bueno tengo la cita a las 8 y precisamente son 8, 5 y aquí voy a, ahí mismo me van a descargar este y creo que van, voy a cargar otra maquina igual y me imagino que la voy a llevar al mismo, está ahí a Montreal En 700 metros, llegué a 1180 y Rivo Le Barres, a la derecha Muy tranquilo el viaje, ya solo me quedan 3 horas 25 prácticamente para descargar y regresarme a Canadá Llegué a 1180 y Rivo Le Barres, a la derecha Y aquí me随 Y ahí Gracias por ver el video Gracias por ver el video I don't know where the truck driver are now Maybe it's here Okay, thank you Let's go 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Y ya estoy a escasos 2 km. Gracias. 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 Gracias.